Recibían un cordial saludo de parte del segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros. Es un gusto recibirlos una vez más en el programa Insformese, apoyamos su esfuerzo. El día de hoy tenemos una gran ponencia con una gran expositora y antes de abarcar el tema, primeramente quisiera comentarles diferentes puntos en los que estamos trabajando desde el INX en contribución de las PYMES. Primero, si usted gusta exponer los productos de su PYME con una tiendita en el Museo del Jade, nos puede escribir al correo de PYME Seguros a lo agrupoins.com. Además, vamos a tener ferias en el resto del año, por lo que usted, si ha estado participando en algunas de las que hemos tenido, ya sabe que son virtuales y también vamos a ver con esto, ¿verdad?, de la pandemia, si podemos hacer algún tipo de presencialidad. Y además de eso, los networking. Estamos implementando desde diciembre del año pasado el tema de los networking, donde para nosotros es sumamente importante que ustedes exhiban sus productos con nuestros aliados estratégicos, con los aliados del INX, así ustedes pueden fortalecer sus negocios y también conocer más sobre el mercado potencial que tienen. Me permito invitarlos a que por medio de este chat puedan agregar el contacto de su empresa para poder enviarles el material que vamos a ver. Y bueno, me voy a permitir saludar a la expositora Irene Jara, que desde el 2008 tiene a cargo lo que es el diseño de la imagen de políticos, deportistas, profesionales independientes y empresarios dentro y fuera de Costa Rica. Además, ella es graduada de la especialidad en imagen pública en México. Tiene un diploma en etiqueta y presentación social de México. Es diplomada también en marca personal en México. Tiene una especialidad en imagen política y deportiva en México. Y es analista especializada en color. Tiene una certificación internacional como formadora en cursos online. Es mentor internacional acreditada por el acelerador We Americas. Y además es conferencista en seminarios, charlas y congresos en México y Costa Rica. Es colaboradora en periódicos y revistas de Costa Rica y Centroamérica. Y además productora y presentadora de su programa semanal Ser y Parecer en plataformas digitales. Me permito dar la más cordial bienvenida a la expositora Irene Jara, que con mucha amabilidad viene el día de hoy a exponernos. Bienvenida, doña Irene. Doña Irene, si nos ayuda con el micrófono, por favor. Me dice, ¿ya me escuchan? Sí, señora, adelante. Ah, ok, perfecto. Muy buenas tardes. Para mí de verdad es un gran placer estar con todos ustedes. Le agradezco muchísimo a Lins y me es esta gran oportunidad que me dan de poder relacionarme con ustedes. Espero que ustedes conozcan esta información que estoy segura les va a ser muy útil. Y, bueno, ya me presentaron. Soy Irene Jara, soy consultora en imagen pública y marca personal. Y en esta tarde vengo a presentarles la importancia de la imagen pública en los negocios. Quiero invitarlos para que me sigan en mis redes, tanto en LinkedIn como en mi página en Facebook. Visiten mi página web y de ahí puedan estar viendo todo lo que yo les comunico con mucha frecuencia. El blog que yo desarrollo también todas las semanas y sobre todo para que sepan cuáles son las capacitaciones y todos los servicios que yo les ofrezco a cada uno de ustedes. Si gusta, doña Laura, arranquemos entonces. Dentro de todos los cursos y capacitaciones, ustedes los podrán encontrar ahí en mis redes. Quiero que, porque estamos aquí, porque dice la Universidad de Harvard que el éxito profesional depende un 15% de nuestros conocimientos técnicos, pero un 85% de las habilidades para relacionarnos con los demás. Por eso es que ahorita más que nunca están tan en boga y son tan necesarias tantas empresas, así lo requieren que no, que fortalezcamos las mal llamadas habilidades blandas, que ahorita se llaman habilidades para la vida o habilidades para, de poder, porque de blandas no tienen absolutamente nada. Si gusta, doña Laura, la próxima filmina. Ok, de nuevo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué todo inicia aquí? En estos momentos, en esta coyuntura en la que estamos en estos momentos, si antes de pandemia teníamos una competencia muy grande, ahora es feroz. Recordemos que hay muchísimas personas que están haciendo lo mismo que nosotros, tanto en productos como en servicios, de manera que tenemos que colocarnos, imaginémonos que somos un frasquito de mermelada como esos en un supermercado y estamos en un anaquil exactamente al mismo nivel de competencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que alguien que se posa frente a ese anaquil, revisa con la mirada todas las marcas de mermelada que hay? No conoce una en específico. ¿Cómo hacemos para que tome ese frasquito y lo coloque en el carrito de supermercados? Normalmente, la primera forma es porque le llamó la atención el envase. Le gustó mucho la etiqueta, a veces le ponen pelita ahí a la tapa de la mermelada, le ponen un nacito que la hace mucho más atractiva. Y entonces, eso permite que les guste porque la primera impresión siempre va a contar de manera muy fuerte y más adelante lo vamos a ver. Pero entonces, lo que necesitamos es que, como ya nos colocaron en el carrito, nos llevaron para la casa, en el momento en que abren el frasco y empiezan a sentir los aromas, luego lo prueban, luego ven la textura, el color y demás, tiene que ser tan bueno o mejor que esa fachada, que esa apariencia, que esa etiqueta le vendió. Y entonces, si de verdad logramos convencerlo, no solamente vamos a lograr que nos vuelvan a comprar, sino que probablemente entonces nos van a recomendar. A la tía, a la hermana, a la vecina, vieras la delicia de mermelada que acabo de comprar, te la recomiendo. Y eso es lo que andamos buscando cada uno de los que estamos aquí esta tarde. Pasemos, por favor, doña Laura. Ok, pasémosla, por favor, porque vamos a hablar entonces de esa importancia. Ahora, ¿qué está sucediendo? Vean qué interesante, me gusta mucho compartir data. Un 75% de la población mundial es emprendedora, como ustedes y nosotros, como ustedes y yo. Solamente un 25% de esa población es asalariada, quiere decir que ahí estamos nosotros y por eso tenemos que prepararnos cada día más y mejor. Ahora, el diesel make, pero esto es un dato de 2019, en esa época habían 15,000 nuevas pines en Costa Rica. Definitivamente, definitivamente, después de pandemia, este número va a crecer todavía más, porque muchos de ustedes, igual que yo, estamos por nuestra cuenta, estamos gestando, estamos generando nuevas ideas de negocio. Y de nuevo, por eso tenemos que salir a competir con las mejores herramientas, no solamente que Costa Rica necesita, sino que el mundo necesita, porque ahorita estamos a un clic de poder exportar tanto nuestros productos como los servicios de ustedes. Pasemos, por favor. Entonces, vamos a hablar esta tarde de que definitivamente imágenes poder, de que nunca tenemos una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión y puede sonar muy injusto, pero como te ven, te tratan. Entonces, por eso no podemos escatimar desde que estamos iniciando, creando nuestro producto o nuestro servicio, cómo vamos a complementar nuestra marca personal, porque ningún producto del mercado se vende solo. Por más que yo, por más que yo, este mouse no llega solo a ninguno de los proveedores, alguien, alguien de nosotros tiene que llegar a colocarlo y convencer a la persona que me lo pueda comprar. De manera que sí, es muy importante que empecemos a trabajar desde este punto de vista, porque en el terreno de la imagen, la percepción lo es todo. Y resulta que entre 7 a 30 segundos nosotros hacemos juicio de valor. Esa señora en el supermercado, nosotros en el supermercado, cuando conocemos a una persona, a lo que sea, de 7 a 30 segundos hacemos un escaneo. Imagínense ustedes. Y en ese tiempo hacemos juicio de valor. Lo compro, no lo compro, me gusta, no me gusta, le creo, no le creo. Y así hacen con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por eso una imagen, porque conste, todos tenemos una imagen, todos tenemos una marca, una enpronta, como se llama ahora. Todos dejamos una imagen, un recuerdo. Lo que andamos buscando es que ese recuerdo sea el mejor, porque no tenemos chance para convencer. De mi chancecito, yo quiero volver a empezar con usted. No, ya el campanazo que dimos, ya ese fue. Entonces, una buena imagen siempre va a ser asociada con eficiencia, con calidad, con seriedad. Y lo que andamos buscando, que nos otorgue poder para poder colocar, colocarnos ante ese segmento de mercado que tanto nos interesa. Bueno, doña Laura, esta es la gráfica general que les estaba comentando. Aquí estamos todos nosotros. Imagínense que solamente un 55% es eso que las personas venden a nosotros. Y a partir de ahí ya generamos toda una imagen para las demás personas. Ya ellos obtienen una percepción únicamente con lo que están viendo. No estamos hablando y no conocen nuestro tono de voz. Simplemente lo que están viendo es un 55%. Pero también a la voz tenemos que aprender a darle personalidad. La voz, el volumen, el tono, la entonación, la visión que podamos manejar y corregir. Nos va a colocar como gente educada, de cierto nivel, de cierto perfil. Y nos va a permitir tener mejor acceso a estas personas que nos están viendo por primera vez. Y por supuesto, el contenido de las palabras, que es un 7% muy valioso. Por eso les decía, este es el famoso ser y parecer. Que ambas cosas no se pueden sostener por sí mismas. En imagen pública siempre vamos a hablar de coherencia. Yo nada hago con una bonita presencia, pues si mi contenido no es el correcto o no es tan robusto. Por lo que yo prefiero o yo quiero ser percibida. Y como les dije desde el principio, la gente le compra a la gente. Por eso es que tenemos que empezar a generar quiénes somos nosotros y qué queremos proyectar para poder colocar nuestro producto o nuestro servicio. Doña Laura. ¿Cómo se construye una imagen pública poderosa? Entonces, ahora sí, ya entramos en el tema. En el ABC, como de la imagen, les decía yo que tenemos que ser completamente coherentes. Los tres grandes pilares de la imagen pública son definitivamente la apariencia, ya se los demostré, 55%. El comportamiento social y corporativo, que también tiene una contundencia importantísima, porque así es como vamos a aprender a relacionarnos con todos los segmentos de mercado que nos interesan. Y, por supuesto, la comunicación verbal y no verbal, porque de esta forma, es la única forma en que nos podemos comunicar. Es entonces el uso y la práctica de las habilidades de poder, como les dije, tan necesarias que tanto están solicitando las empresas a nivel mundial. Entonces, para que empecemos a hablar de apariencia, vamos a hablar de los tres grandes aspectos y luego vamos a, definitivamente, a darles algunos tips, algunas herramientas para generar nuestra imagen, nuestra marca personal robusta y de poder. Entonces, que no podemos seguir insistiendo en que me he visto como yo quiera, de por sí yo soy así, de por sí a mí me gusta andar cómodo, de por sí, no. Esos de por sí ya no los podemos seguir considerando. No podemos seguir pensando en que a nuestro cliente lo vamos a ver como yo siempre soy, sino que tenemos que pensar en ellos. Entonces, quiero contarles que esos son los criterios que tenemos que considerar, obviamente, y que un consultor en imagen les va a ayudar con todo esto. Pero lo más importante es que nosotros vestimos por objetivos. Ustedes ven aquí diferentes conceptos. Yo tengo ropa para ir a la oficina, también tengo para ir a la montaña, también para ir a la playa, para ir a una fiesta, para ir a un cóctel de negocios. No puede ser la misma. Yo a la oficina no me puedo presentar con la ropa de siempre, con la ropa de diario, ni con tenis. Por más que estén de moda, yo tengo que analizar a quién, con quién me voy a ir a encontrar, a quién voy a ir a visitar, a quién le voy a ir a ofrecer mis productos o servicios. Lo que andamos buscando es mimetizarme con esa persona que tengo al frente para generar confianza y relaciones duraderas. De manera que hasta por estrategia de ventas, yo tengo que saber quién es mi cliente, cuál es el perfil de él para yo aprender, cuáles son los códigos de vestimenta que tengo que observar y que tengo que respetar para irme, para ir a comunicarme con ellos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, yo tengo que saber quiénes somos, qué tenemos, cuál es la imagen, cuál es la marca que yo voy a representar y generar entonces un impacto visual de acuerdo con todo eso. Pero, conociendo las estrategias reales y verdaderas, yo voy a tener con toda la calma del mundo, saber vestir de acuerdo a mi presupuesto y de acuerdo con el mensaje que necesito ofrecerle a los demás. La siguiente, adelante, porque lo primero que tenemos que hacer es reconocernos todos nosotros. No se trata de parecernos a nadie, no se trata de copiar a nadie, es que seamos nosotros mismos y crear un estilo propio, sobre todo cuando estamos hablando de servicios en que necesitamos crear una marca personal. Todas las personas del mundo estamos dentro de siete personalidades y tenemos que aprender quiénes somos y qué tenemos. Podemos ser naturales, tradicionales, si gustan, me la va pasando porque no nos vamos a quedar aquí. Podemos ser elegantes, podemos ser seductores, románticos y la última personalidad es la dramática. Ninguna es buena, ninguna es mala, simplemente ahí estamos y por eso aprender a vestir es aprender a quién corresponde mi forma de vida, mi manera de ser y poderme yo proyectar con seguridad y con confianza ante los demás. Y la segunda, la siguiente, bien, aquí entramos a un tema importantísimo que es la colorimetría, la siguiente, por favor. Y resulta que cuando hablamos del color, tampoco es un tema fútil. La colorimetría, conocer a qué tonalidad, a qué estación pertenezco yo, es poderosísimo. El color por sí mismo es el accesorio más importante. No se trata de joyas, no se trata de collares, de la bufanda, no. Es el color que yo ando porque resulta que el ojo no distingue ni la forma de la piel, ni la cara, ni el cuerpo, ni nada. Simplemente cómo nos proyectamos nosotros con respecto al color. Pasemos a la siguiente y aquí les quiero contar que así como cuando estamos muy cansados o necesitamos dar el máximo a quienes o nos tomamos un té, un café o la bebida energizante, resulta que así debemos escoger el color. Y tampoco no es que sea bonito, no es que sea feo, es que todas las personas del mundo pertenecemos a dos armonías de color, o somos fríos o somos cálidos. Y entonces en la ponencia anterior que vieron ustedes, donde estábamos haciendo ese análisis de colorimetría al cliente, hombre o mujer, ustedes van a ver qué interesante, qué impacto visual. Cuando les colocamos un color que les corresponde a cada uno de ustedes y les va bien versus cuando colocamos un color que por más bonito que sea, no nos hace ver bien. Nos vemos cansados, nos vemos ojerosos, nos vemos sin vida, nos vemos opacos o nos vemos amarillentos, nos vemos sin salud. Quiere decir que nos está restando la energía del color. Acuérdense que nosotros somos energía, los colores también. Y entonces parte, parte de una gran análisis y una gran asesoría en imagen siempre va a ser la definición de cada uno de nosotros. Podemos andar con la ropa más de moda, con la ropa más cara, con la ropa más bonita según el escaparate. Pero si no es el color que nos corresponde, nunca nos vamos a ver bien. Van a ver ustedes qué interesante el día que quieran hacer ese ejercicio porque lo van a notar y les va a cambiar la vida. Pasemos, por favor. Vean ustedes, por ejemplo, ejemplos generales. No se trata de andar a la moda. Vean ustedes grandes personalidades que se les ocurre cambiar el color del cabello porque está de moda. Y no necesariamente les sienta bien. La próxima que termina. Aquí hay otro ejemplo donde es evidente. Y tal vez me dirán ustedes, no veo tanta diferencia. Claro que sí. Noten el tono y la brillantez de la piel cuando le corresponde una tonalidad a una persona o cuando no. Pasemos la siguiente. Aquí más evidente también. Muchas veces estas personas, al ser figuras públicas tan reconocidas, están en personaje y los quieren producir. Entonces, tal vez más avejentados, cansados o están representando a alguien que no necesariamente esté manifestando como mucha prosperidad o mucha abundancia. Y el color, entonces, más bien les opaca la personalidad. Adelante. Y los caballeros no se quedan atrás, por más que sean grandes figuras, no se trata de andar a la moda. No se trata de teñirse el pelo como ahora que Leonardo, así el Messi y todos los demás. Que simplemente por querer estar dentro de una gran tendencia, ahí vamos todos a tenernos el cabello, aunque no nos vaya. Entonces, vean ustedes cómo es evidente algo tan magnético y algo tan concreto como es un detalle de color. Adelante, por favor. En protocolo corporativo. Bueno, estas son generalidades de lo que tenemos que tomar en consideración dentro de la apariencia física. Sin embargo, también tenemos que ver la forma de la cara y del cuerpo, porque como les digo, la moda no es para todo el mundo. Entonces, no se trata de que yo ande comprando lo que sea, sino tengo un criterio claro de qué es lo que a mí me sirve y a mí me corresponde. A todas nos ha pasado lo mismo y a todos igual. Que por más lindo que sea un vestido, una blusa que estamos viendo en el escaparate, a la hora en que yo me la pongo, nos quedamos pensando, pero por qué no se me ve bonita. Si la luz es preciosa, sí, porque no está diseñada para mí. Entonces, todos esos elementos los aprendemos y ahí es donde aprendemos a tener más criterio, a no salir a gastar plata, sino hacer compras inteligentes y sobre todo que nos dé la seguridad y la confianza de que siempre andamos bien vestidos y tenemos ropa para todo momento y para todo lugar. Ahora, ahora les hablaba del segundo gran pilar que es el conocimiento de las habilidades sociales y corporativas. En estos momentos, bueno, ya que gracias a Dios estamos abriéndonos de nuevo, vamos a regresar a los eventos. Vamos a regresar al dato de que el 75 por ciento de los negocios más robustos se cierran en medio de una mesa de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, tenemos que aprender a manejar la mesa como debe ser. En el protocolo de los diferentes tipos de platillos, cómo se comen los diferentes alimentos, en desayunos, en cocteles, en almuerzos, en la actividad en que nos estén invitando los clientes o que nosotros vayamos a invitar a un cliente es importantísimo para generar también más confianza. Y sobre todo para que sigamos escalando, porque llegará el momento en que cada vez más mejores clientes y más oportunidades vamos a seguir teniendo, tanto dentro como fuera del país. Tenemos que conocer todo el concepto de protocolo corporativo, cómo se tiene que saludar, cuál es el tratamiento jerárquico que tenemos que darnos entre todos nosotros. Porque, de nuevo, preferimos hacer negocios con personas confiables y la primera impresión jamás se va a olvidar. Entonces, son detalles, como les dije del color, nosotros somos energía. Y resulta que la palma de la mano, este es un poderosísimo imán que de manera cuando damos la mano, le estamos proyectando a la otra persona esta gran capacidad de nosotros. Y ahí es donde decimos, dice clic, o mira, no hubo química entre nosotros. Y muchas veces hasta fue en la forma en que dimos la mano, porque somos damas y caballeros en un mundo de damos y caballeros. Y tenemos que aprender a manejar los códigos para que nos coloquen en el lugar que todos deseamos y merecemos. Adelante, por favor. Cuando hablamos también del otro pilar, este último concepto también valiosísimo, lenguaje verbal y no verbal. Adelante. Resulta que, imagínense, que hasta la forma en que caminamos, de nuevo les digo, somos energía. Decía María Félix que la elegancia empieza en la planta de los pies. Ahí es donde nosotros, sin que nadie nos conozca, vemos a alguien caminando y nos proyecta liderazgo, seguridad, confianza. Y entonces inmediatamente nos atrae una personalidad firme. Yo que trabajo tanto con políticos, lo primero que empezamos a trabajar siempre es en la forma en que ellos caminan, con pausa, con aplomo, con aquel garbo. Porque hay dos temas que desde el minuto uno apenas nos ven entrar a cualquier lugar, ya estamos generando una empatía, un poderío. Bueno, pues sí, hablemoslo, una superioridad que nos permite competir ante todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Igual tenemos que aprender a sentarnos, a ponernos de pie, cómo manejarnos en un espacio de oratorio y hasta cómo subir y bajar de un carro. En fin, es interesantísimo todo este asunto de la imagen pública. La próxima, por favor. Por supuesto, las prácticas de oratorio. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a manejar nuestro discurso. El gran pericle nos dice que el que no sabe pensar, el que sabe pensar, pero no se sabe expresar, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para colocar nuestro producto y servicio con valor agregado, con puntos de competencia con respecto al de la par? Bueno, de acuerdo con nuestro lenguaje y todos estos elementos que ya vimos. El poder del lenguaje, la mecánica de saber manejar los ademanes, plantarnos bien delante de un escenario del tamaño que sea. Un escenario puede estar al frente de cualquier número de personas, no necesariamente un gran auditorio. Es saber comunicarnos de la mejor manera en todo momento y en todo lugar. La próxima, pues, por favor. Y sobre todo, como les decía, una buena dicción, un buen complemento de saber proyectar nuestra voz, aprender a darle personalidad, pero también un lenguaje culto. Y aquí vamos a pararnos un momentito porque quiero que gocemos con ustedes de todas estas malas prácticas, diría yo. O estos famosos vicios de lenguaje que tenemos todos los costarricenses. Y todos entendemos, porque siempre me dicen de él, pues, igual me entendieron. Sí, pero afecta muchísimo nuestro discurso profesional. Entonces, no podemos, si queremos ser profesionales, queremos vernos o que nuestro competidor o que nuestro cliente nos vea dentro de ese lugar, en ese perfil que queremos estar. No podemos andar por la vida diciendo que tan chiva todo. Ya tenemos que colocarnos en un nivel más profesional. Todos hablamos siempre de que vamos a hablar sobre tal cosa, pero no era preposición correcta. Es vamos a hablar acerca de tal tema. Y aquí hay muchas redundancias que las escuchamos todos los días, hasta en la televisión, en un montón de personas a las cuales seguimos, pero no necesariamente porque ellas lo digan, están correctas. Y nosotros tenemos que estar muy, tener interiorizado todos estos detalles para no cometerlos nosotros tampoco. Escuchamos que hablan del día de hoy, todos y cada uno, vuelvo y repito, sucede y acontece. Para nadie es un secreto. Yo que trabajo tanto con los futbolistas, yo gozo porque cada vez que los entrevistan, pareciera que no saben hablar o no pueden empezar una conversación si no dicen esta famosa moletilla. O sea, hemos escuchado con mucha frecuencia, primeramente, resulta que no podemos, que no existe, segundamente. Así que lo correcto es primero, segundo, etcétera, etcétera. Lo que es por ahí, metemos mucho la moletilla, si me entienden, si me explico, que son totalmente innecesarios. Y por supuesto, el más sin embargo, y el que me encanta, y por favor, ustedes que me están escuchando, si me voy contenta porque en esta tarde aprendieron algo, no, volvamos a decir ocupo como sinónimo de necesito. Alguien inventó que era un sinónimo, pero resulta que yo ocupo un lugar en el espacio. Yo no ocupo que ustedes me digan, no puedo decir ocupo que ustedes me traigan, no puedo decir ocupo que ustedes me hagan. Necesito que ustedes me digan, lleven, hagan, traigan, apúntenselo, por favor. Muy, muy, muy importante por ahí. No lo vuelvan a decir. Y también importantísimo, señores, en Costa Rica no hablamos de tú. Primero que todo, ahí sí, no primeramente, primero que todo, hablemos siempre con nuestro cliente de usted. Permitámosle a ellos que nos den la pauta en un momento dado. Mira ya, por favor, hablemos de vos. Y si ya tenemos cierta confianza que el cliente nos la haya dado, hablemos de vos, pero no de tú. Esta es una, en realidad, es una gran falta que se está cometiendo en estos momentos y que no tiene ninguna razón de ser. Pasemos la siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos a ir viendo con todas estas generalidades que tenemos que tomar en consideración a la hora de crear una imagen pública, cómo podemos ir fortaleciendo nuestra marca personal. Adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De crearnos una reputación. Dice Jeff Bezos que esa impronta, esa marca personal va a ser lo que las personas recuerden de mí cuando yo no estoy. Entonces, lo que andamos buscando es que me recuerden siempre bien, aunque hayan tenido muy poquito tiempo de conexión con cada uno de nosotros. Lo que les dejamos en la percepción de ellos fue muy positivo. Entonces, por eso es tan importante que también en todo tipo de comunicación, también estemos viendo cómo nos estamos comunicando en las redes sociales. Adelante. Una marca personal fuerte tiene que ser tan poderosa como cualquier marca comercial. Tiene que ser consistente, tiene que ser creíble, tiene que ser relevante, diferente, inmemorable. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que trabajar en principios, en misión, en misión, en valores, que nos define, que vamos a defender para que de aquí en adelante cualquier marca que vayamos a construir sea igual de poderosa. Y que cualquier persona que vayamos a empezar a gestionar o que vayamos a empezar a capacitar, porque lo que andamos buscando cada uno de nosotros es seguir creciendo y ser empleadores en un futuro. Entonces, nos vamos a enseñar a que vendan nuestro producto o servicio. Tienen que estar alimentados de toda esa coherencia que también nosotros vamos a manejar. El cliente tiene que saber que si mandamos a uno de nuestros colaboradores, es exactamente como si fuéramos cualquiera de nosotros. Adelante. Definitivamente, seguir fortaleciendo nuestras habilidades de poder, que es lo que nos van a ayudar a que empecemos a destacar desde el minuto uno, teniendo liderazgo, siendo puntuales. Entonces, este es otro elemento delicado que tenemos los costarricenses. Alguien inventó la famosa hora pica y no podemos seguirnos vanagloriando de semejante error. Acordémonos que ahora nuestro cliente es el mundo. No es, no solamente el costarricense. Tenemos que estar a la altura de las expectativas de este cliente, cada vez más profesional también y más exigente. Porque, como les dije desde el principio, el abanico de posibilidades cada vez es más amplio. Y nosotros tenemos que estar ahí. Por supuesto que tenemos que aprender a automotivarnos, ¿no? Todos los días, en todo momento, en todo lugar. Mejorar la comunicación, como ya lo he estado indicando. Tenemos que aprender a hacer máster en el manejo del tiempo. Porque muchos de nosotros somos todólogos y somos los que hacemos la cotización, pero también generamos el producto, pero también manejamos las redes, pero también tenemos que ir donde el cliente. Entonces, tenemos que ser cada vez más eficientes con todo lo que hacemos y así demostrárselo al cliente. La respuesta, en este caso de comunicación, cuidadito con los tiempos de respuesta que le estamos dando a nuestros clientes. Recordemos que en redes sociales, llámese WhatsApp, llámese correo electrónico, hasta una llamada telefónica, tenemos que ser muy consecuentes en qué términos vamos a estar dando respuesta convencente para cada uno de ellos. Y el manejo del cambio, la resiliencia. Todos los que estamos aquí, primero que todo, ya somos sobrevivientes a una circunstancia muy lamentable que nos tocó vivir, pero tenemos que estar muy orgullosos, muy satisfechos de todo lo que nos toca por delante. Así que les invito a que revisen la marca personal que quieren seguir proyectando para adelante. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Nunca es tarde para revisar, hacer una revisión exhaustiva de ese profesionalismo que cada día tenemos que seguir mejorando. Y por lo que más quieran, no comamos chicle. Es que eso lo puse anoche rapidísimo antes de mandar esta ponencia porque estaba con un cliente que hoy iba para una entrevista y me lo encuentro comiendo chicle. Pero Cristo, bendito, ¿cómo se les ocurre a estas alturas de la vida, gente grande, gente profesional, comer chicle delante de alguien? Todo esto genera muy mala impresión, una falta de consideración que yo esté comiendo chicle delante de alguien, sobre todo porque refleja que tengo mucha ansiedad. Entonces, no lo hagamos. Como les dije, tenemos que generar nuestra misión, misión, valores. Así como ustedes hicieron un plan de mercadeo para el producto de ustedes, lo visualizaron desde el principio y tienen un montón de controles de calidad para que salga con los más altos estándares. Así tenemos que generar nuestro plan de mercadeo personal. Es importante que nosotros, como nuevos empresarios, empecemos a tener una buena relación con asociaciones, con agrupaciones que nos coloquen dentro de cierto liderazgo. En el momento de filled up, que nos creen, que nos creen, que nos creen como líderes en la industria que en la que nos interesa estar compitiendo. Necesitamos y por eso es tan importante aprender a hablar, aprender a comunicarnos con buenas relaciones, conocer todos los códigos de comportamiento, de conducta y corporativos para seguir proyectándonos en congresos, en seminarios, en reuniones, en ruedas de negocios y para crear un impacto positivo con todos ellos. Y por supuesto, para que nos sigan relacionando o para que nos empiecen a identificar como que somos las personas que podemos manifestar esa seguridad, esa confianza de que podemos ser esos referentes para ser tomados en consideración. Adelante. Nuestra formación académica siempre va a ser importante que se la comuniquemos a nuestro cliente porque hay gente de gente y ustedes lo saben dentro de sus mismas industrias. Entonces, hoy más que nunca sí necesitamos estar muy actualizados, ser muy conocedores, que le demos la seguridad y la confianza a nuestro cliente de que sí estamos aquí porque sabemos y nos hemos formado y nos hemos especializado en el tema. Las certificaciones, como les digo, importantísimas y sobre todo que haya testimonios de personas, de terceros que hablen por mí. Una cosa es lo que yo les diga que yo soy y otra cosa es que sean mis clientes o alguien que me conozca que pueda dar crédito de todos estos conocimientos y esta formación que yo les digo que tengo. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, para ir creando nuestro marketing y para ir ya terminando, para entrar a preguntas y respuestas que me va a dar muchísimo gusto escucharlas, por favor, pasemos. Tenemos de nuevo, empezar por el principio, revisar nuestra apariencia con nuestra vestimenta adecuada, para eso hasta nos podemos hacer nuestros manuales internos en las empresas de ustedes, no importa lo pequeños que sean, vayan creando códigos para que luego vaya siendo más fácil. Y poder ir generando esa marca y esa reputación en el exterior, en el exterior, en la proyección de sus clientes. Estas relaciones públicas, estas relaciones humanas, estas habilidades sociales que les digo, cada día se tienen que ir complementando, fortaleciendo, porque de ahora en adelante va a ser todavía más agresiva este impacto social que necesitamos. Y ya que nos están permitiendo la apertura, entonces, ahora con más razón, salir a aprovechar el ambiente social, haciendo las visitas y que nos visiten en nuestras empresas. Ir creando, por supuesto, nuestros materiales con identidad corporativa, muy listosa, muy profesional y que de verdad se pueda ir destacando con sus contenidos. Las redes sociales, como les digo, no está aquí en la página web, que tengan un buen blog, con frecuencia estén comunicando contenidos de valor para que ustedes se puedan ir colocando dentro de una industria como líderes en el campo, como referentes, que hasta la competencia los consulte a ustedes, porque están actualizados y porque lo que dicen siempre, 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 muy importante. Y como les digo, escriban artículos, hablen en público, asistan a programas, búsquenlos, programas de radio, de televisión, empiecen ustedes a circular, que la marca de ustedes, que el nombre de ustedes se empiece a conocer. Y si no, hasta produzcan ustedes esos espacios desde sus redes, desde sus páginas, produzcan, háganse visibles. Y algo muy interesante, muy bonito, empiecen a ser mentores o coaches de las personas que vienen atrás. Esto más bien es muy positivo para que los nuevos profesionales o las nuevas personas que van a estar ingresando en su industria ya los vayan conociendo ustedes y precisamente porque aprendieron de ustedes y aprendieron de ustedes como los mejores. Y ya, ahora sí, para ir cerrando, vamos a ver estrategias generales, pero muy poderosas para que ustedes se coloquen con esa marca personal. Recordemos que la marca somos nosotros, por eso no podemos escatimar en ninguno de estos tres grandes factores con los que hemos conversado esta tarde. Las personas tienen que reconocerles a ustedes como líderes, tienen que buscarlos, tienen que consultarles, tienen que tener ese lugar para que después digan lo que dijo fulano de tal, póngale la firma, porque es alguien, es un factor de credibilidad. Por eso es tan importante aprender a ese ser y parecer, a mostrarnos en todo momento y en todo lugar siempre bien y siempre igual. Son acciones de la imagen pública, son acciones de la imagen pública, circule entre cámaras, programas, asociaciones, foros de discusión, dese a conocer, por eso tenga una buena oratoria, un buen contenido, un buen mensaje para que sea tomado en cuenta. Y por supuesto, no escatine esa página web y busque los testimonios de sus clientes o de gente que pueda hablar de usted con mucho talento y con mucha capacidad, porque es mejor que alguien más hable por mí, los invito a que me visiten en mirenejara.com y ahí podrán conocer quién soy, qué hago y lo que mis clientes opinan al respecto. La siguiente, por favor, ser activo socialmente y que lo inviten a usted a dar opiniones de nuevo, que lo están tomando en cuenta como líder y opinión de respeto. Bueno, sí, aprovechamos sus redes sociales, por eso es que es tan, tan importante. ¿Qué está diciendo usted? ¿Cómo lo está diciendo? Cuidadito las personas que están teniendo doble página, un muro personal y la página profesional. Si bien es cierto, yo en mi página, en mi muro personal puedo publicar a mi mascota, a mi cumpleaños de mi familia, puedo mostrarme de una manera más humana, más distendida, tampoco puedo darme yo el lujo de sabotearme, mal vestida, en posiciones, en fotografías que me comprometan, haciendo comentarios inoportunos, con la mano, constancias que no me atrevería a hacerlo en mi página profesional. Les digo, son mensajes completamente distintos, pero esta persona en el muro personal no puede sabotear al mensaje o al discurso que yo quiero mostrar en mi página profesional. Hay que revisar muy bien qué estamos colocando ahí. Y, por supuesto, pídale a sus clientes y amigos que lo conozcan profesionalmente, que opinen y que le den contenido a sus páginas, para que lo puedan recordar de la mejor manera. Y la siguiente. Y esta me encanta. Ojalá me patrocinaran, pero ¿qué andamos buscando? ¿Cuáles son los beneficios de una marca personal? Bueno, entre otras cosas, que yo pueda colocarme entre los mejores y de tal manera yo pueda cobrar, precio justo, por supuesto, pero pueda cobrar bien. Porque el cliente que llega donde mí por precio, por precio se va a ir. Entonces, a mí me encanta el eslogan de esta marca. Simplemente dice, parece caro, lo es. Ahora, ¿qué hay detrás de esta marca? Muchísimos años de prestigio, de una excelente calidad, pero sobre todo, todo un estatus. El que compra esta marca es porque se siente parte de ese nicho de mercado, porque se siente parte de esa comunidad, porque quiere inclusive salir en las fotos presumiendo de que yo me estoy tomando esa bebida. Entonces, ¿qué andamos buscando cada uno de nosotros? De verdad, estar en ese lugar de privilegio, en ese lugar de estatus, donde podamos decirme, yo no cobro caro, pero mi precio es muy valioso. Y si me quieren comparar, compárenme con los mejores, pero yo no tengo por qué bajarme el precio, sobre todo porque sí estoy siendo muy consciente de que estoy cuidando absolutamente mi marca personal y la marca de mi producto que les voy a ofrecer. Porque en todo momento y en todo lugar, ¿saben por qué? Porque en estos momentos estamos a un clic de que nos echen a perder la imagen, una imagen que la hemos tratado de construir toda la vida. Y en un segundo, en una fotografía, en un comentario, en un clic, en un video, nos echaron a perder porque yo misma no me cuidé. Porque en un supermercado o en el estadio, porque en la calle alguien que me conoció me vio en un momento inoportuno o que yo no me estaba comportando de la mejor manera y entonces me evidenció. Así que este mensaje se lo dejo muy, 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 muy claro. Seamos en la vida, démonos el lugar que deseamos y merecemos. Pareciendo caros, porque lo somos, porque nos hemos preparado y nos hemos construido para vendernos a ese nivel. La próxima termina. Recordemos que nadie nos va a recordar por el currículum, por más que yo diga en mi página web que yo soy esto y esto y esto y eso que estudié. Sí, claro, es importantísimo. Ya se los dije. Claro que es importante. Pero nadie va a estar recordando cuántos títulos tengo yo. Me van a recordar por el día que me conocieron, por la información que yo les di y por el trato con el que yo los traté. Entonces, nos van a recordar por lo que hacemos, no por lo que yo digo que hago, sino por lo que yo realmente hago y sobre todo cómo me proyecto y por mi forma de ser. Pasamos a la siguiente. Y les doy las gracias por estar esta tarde aquí conmigo y por haberme dado la oportunidad de darles esta información. Les pido, les agradezco que me sigan en mis páginas. Estas son mis redes en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, porque ahí van a encontrar el material que yo tengo para ofrecerles a cada uno de ustedes. Les dejo mi teléfono, mi correo, pero sobre todo la página donde van a encontrar mis servicios para ustedes. Y aquí quedo con todo gusto, escuchando las preguntas, si tienen a bien, que yo les pueda resolver. Muchas gracias, doña Irene. Sí, por acá ya tenemos el chat bastante lleno. Entonces, vamos a... Nos dicen por acá un anónimo, muy buenas, algún consejo para vender a la hora de visitar un cliente nuevo. Yo soy artesano. Bueno, miren, recuerden, hagamos uso de las redes sociales. Antes de llegar a algún lugar, no nos aventuremos a llegar en frío. Tratemos de hacer una cita, una visita, porque el tiempo suyo es tan importante como el de la persona que yo voy a ir a visitar. Entonces, pídale ese espacio. Nunca le diga, es que yo no le voy a quitar mucho tiempo. Jamás. El tiempo que yo voy a ir a entregarle es para ofrecerle algo muy, muy, muy valioso. Pero entonces, visítelo primero en esa red para saber quién es, qué le gusta, cómo le gusta, qué tipo de empresa es. Tengo que aprender a leer esa información que el cliente me está dando. La misma que nosotros tenemos que aprender a dar dentro de nuestras redes. No hagan visitas en frío. No se los aconsejo, porque no necesariamente nos van a atender con el tiempo que nosotros merecemos. Acordémonos que somos un chivarril. ¿Cuál otra pregunta? Perfecto. Sí, por acá nos dicen, ¿qué recomendaciones de vestimenta puede brindarnos para los colaboradores cuando van a ferias a exponer nuestros productos? Ok. Desde el principio, analicemos cuál es nuestra marca, qué vendemos, cuál es nuestro público. Este, porque todo tiene que comunicar, acuérdense, todo comunica y por eso la vestimenta es tan importante. Le dije, no tengo yo a que andar con ropa cara, no tengo que andar a la moda. Más bien, al contrario, le dije que nos vestimos por objetivos. Si voy para una feria, tengo que pensar que son muchas horas, de que no necesariamente voy a estar en un lugar fresco. Entonces, tiene que ser una ropa cómoda. Yo amo los uniformes. Yo no sé ustedes, pero les recomiendo que traten de brandearse una camiseta con la marca de ustedes. Entonces, es importantísimo que sea fresca, que sea cómoda, que las telas no se arruguen. Si no tenemos camisetas de nuestra marca, hagámonos nuestro uniforme. Busquémonos esa camiseta, esa blusa, ese pantalón, esos zapatos, zapatos cerrados siempre. Muy importante, porque es parte de un mensaje profesional, no sandalias. Bueno, es cierto que estemos en el puerto o una cosa de ese tipo, verdad, muy extremo. Pero analicemos cuál podría ser una especie de uniforme para que todos vayamos vestidos igual. Que no tenemos uniforme, ok, todos tenemos una camiseta blanca, todos tenemos una camiseta negra, un pantalón de mezclilla en buen estado, nada de pantalón roto, nada de pantalón tallado. Siempre, siempre las características corporativas, las más profesionales posibles. Perfecto, por acá nos dice Seidy. Pueden preguntarme en redes lo que ustedes gusten después. Sí, señora. Sí, por acá nos dice Seidy. ¿Cómo trabajar el tema de imagen cuando se subcontrata un servicio para el cliente? Eh, perdón, no le entiendo bien cuando se subcontrata un servicio para el cliente. Por ejemplo, como contratar a alguien por fuera de limpieza o. Ok, con más razón, perfecto. Con más razón, nosotros tenemos que tener estándares con respecto a nuestra marca. Cuando yo tengo un perfil ejecutivo, comercial, ya una marca establecida, yo le tengo que pedir también ciertas condiciones a la gente que va a llegar a ofrecerme productos y servicios. Si yo los estoy contratando, yo les puedo pedir ciertos conceptos. Hay generalidades, verdad, que se tienen que tomar en consideración. No, 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 no solicitar. Perfecto, por acá nos dicen, ¿cuáles son los colores más recomendados para exponer en una actividad formal profesional? Me encanta la pregunta, apunten, hay unos colores que se llaman básicos y se llaman básicos porque el cerebro no los retiene, por eso son tan convenientes que los tengamos ahí en el guardarropa, negro, blanco, azul, café, beige y gris. Yo puedo andar con un pantalón negro toda la semana, que nadie se acordó, por eso, porque nadie se acuerda, ese color el cerebro no lo retiene, por eso necesito tener pantalones en esos colores, tener blusas en esos colores y además los famosos monocromos son sumamente convenientes. Ya yo jugaré con pantalón azul, con pantalón negro, si voy a una feria en la ciudad, el fin de semana, en la noche o en exteriores, en un lugar caliente, pero son colores muy convenientes que yo debo tener en el guardarropa. Esas son compras inteligentes que siempre tenemos que tener en mi closet. Perfecto, doña Irene, por acá tenemos algunos saludos y felicitaciones por la ponencia suya, entonces por acá tenemos varios comentarios. Sí, y bueno, continuamos con, bueno, muchas gracias a todos los que por acá envían las felicitaciones. Y por acá nos dicen, buenas tardes, soy contador y visito o converso normalmente por teléfono con los clientes. Tiendo a ponerme nervioso para valorar cómo me desenvuelvo, me he grabado, por lo que he notado que tengo moletillas, pero no sé cómo practicar y corregir eso. Bueno, ya usted lo identificó, ya usted sabe cuáles son sus moletillas, entonces simplemente es interiorizar y con todas esas palabras que les dije, seamos muy consecuentes si las estamos diciendo o no. Yo les dije que cuando aprendemos una buena oratoria, aprendemos a hacer esa conciencia de qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Primero, no importa que nos pongamos nerviosos, habrá una primera ocasión para todos. Hagamos ejercicio de respiración antes de empezar una conversación, una charla, una llamada telefónica que sabemos que es importantísima, que tenemos que todos andamos detrás de un sí, cierto. Entonces, no escatinemos. Hagamos un pitch de saludo, de buenas maneras, de buenas relaciones, aprendamos a hablar con un tono, con una pausa, haciendo vementes en algún momento que necesitamos darle énfasis a la importancia de un mensaje o de un dato. Todo eso ayuda a que vean qué interesante. Si estamos detrás de un teléfono, yo no estoy viéndole la cara a la persona, pero solamente la entonación de nuestra voz le tiene que indicar a la persona con qué tipo de persona, con qué tipo de profesional está tratando, con una persona educada, con una persona refinada, con una persona profesional, con una persona que me está dando todo el respeto y toda la consideración. Vean qué importante el manejo de la voz. Y ahora que tenemos la posibilidad de esta virtualidad, en la medida de lo posible, así como tomamos un teléfono para llamar, invitemos a, bueno, como ya me estoy poniendo de acuerdo, mire qué le parece si lo llamo tal día o a tal hora. Invitémoslo a tener una videoconferencia a reunirnos por medio de una pantalla. Recuerden, por eso es tan importante, que la charla está siendo grabada. Bueno, mientras solucionamos por acá un problemita técnico, indicarles a todos ustedes que la charla está siendo grabada. Nosotros estamos con, grabando todos los programas PYMES. Sabemos que para ustedes es sumamente importante poder repasarlas con mayor detenimiento. Y bueno, les recuerdo nuevamente, nosotros tenemos programas enfocados en diferentes temas. Tenemos el informe de seguros, que es en temas de desarrollo empresarial, finanzas, marketing, bueno, este de imagen pública que estamos viendo y demás. También tenemos nuestro nuevo programa de Agroinformacy, que es para el sector agropecuario. Para las personas que se nos conecten al programa de Agroinformacy, vamos a estar realizando ciertos sorteos, como este es un programa nuevo, entonces estamos promocionándolo de esta forma. También tenemos el programa de PYMES responsable y sostenible. Es muy, muy importante para ustedes conocer, tener hoy día sumamente claro lo que son esas buenas prácticas ambientales y demás. Qué debo hacer, qué no debo hacer, con quién me tengo que asesorar, verdad, para poder implementar todas esas prácticas en sus negocios. También tenemos el programa de PYMES proveedor. Es muy importante porque así ustedes pueden aprender a cómo realizar una, participar, perdón, en un proceso de licitación, pero de la mejor forma, desde cómo utilizar la herramienta CICOP, desde qué escribir, desde qué no debe escribir, qué debe presentar, verdad. A veces conocer todos esos puntos son necesarios para que usted pueda ganar una licitación. Y la asesoría nosotros se la estamos dando acá desde links en nuestros programas. Ahora también tenemos lo que es el programa de oportunidades, acercamiento y oportunidades a las personas con discapacidad. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Nosotros una vez en el Museo del Jade, atendimos una persona que iba con su perro guía. Bueno, ahí hemos estado aprendiendo ya que no se debe interferir, verdad, no se debe ir a tocar al perro guía porque le va a, no sé, a perder, verdad, como la guía a la persona. Entonces, hay un montón de características desde cómo usted tiene que recibirlo, desde cómo hacerlo entrar, verdad, a su negocio y demás. Entonces, esas, todas esas características las hemos ido aprendiendo en el programa de PYME, de oportunidades y acercamiento a las personas con discapacidad. Y también tenemos el programa de INSPYME Joven Emprende, en el que exponemos todas esas ideas, todos esos sueños que tienen los jóvenes, pero que tal vez por algún miedo no lo han podido proyectar. Entonces, nosotros con los diferentes aliados que tenemos, queremos impulsarlos y queremos que puedan cumplir con esos sueños. Muchos de ustedes que están por acá conectados con nosotros saben que, bueno, su negocio actualmente es un sueño que ya cumplieron, pero que necesitan mantener a lo largo del tiempo, verdad. Entonces, bueno, nosotros estamos apoyándolos con todos estos programas y también tenemos otras actividades. Por acá tengo más bien a doña Deisi que nos puede colaborar con las actividades que tenemos para este año. Claro que sí, bueno, de verdad que es un gusto poder tenerlos acá y compartirles de los eventos que tendremos en este año. Recuerden que estamos invitándolos a si usted tiene productos con identidad costarricense, si usted tiene, no no se produce algún textil de costarricense, artesanías o algún otro tipo de producto que pueda hacer parte de nuestro proyecto, una tienda en el Museo de Jade. Recuerden que el Museo de Jade es emblemático, lo que guardan y es todo lo que tiene que ver con la historia costarricense de nuestra cultura y tenemos ahí un espacio para tienda. Queremos que ustedes puedan participar y ofrecer sus productos. Si usted llenó el link, entonces queremos contarle que ya tenemos un registro que nos comparta imágenes de lo que usted hace. Y si usted no pudo llenar el link, entonces que pueda escribirnos a vimeseguros arroba grupoins.com para poder tener su información. ¿Qué son los pasos que vienen? Bueno, vamos a contarles cuál sería el mecanismo de contratación y cuál es la forma en que vamos a estar trabajando con ustedes. Entonces, pymeseguros arroba grupoins.com. También quiero contarles que vamos a tener durante todo este año nuestro programa de Networking Pymes Apoyando a Pymes. ¿De qué se trata esto? Lo que queremos abrir es varios congresos a nivel regional en varias provincias para que si usted en su provincia quiere ser conocido, quiere visibilizar, si quiere que la gente conozca de su empresa. Entonces, vamos a abrir foros para que ustedes puedan durante cinco minutos hablar de su empresa. De parte nuestra vamos a tener también grandes clientes que puedan escuchar de sus propuestas de productos para que ellos puedan conocerlos. Se los vamos a estar avisando durante este año. También para este año vamos a tener nuevamente nuestro programa de Expo Grandes Ideas. ¿Qué es Expo Grandes Ideas? Es una feria donde desde el INSS nosotros lo que hacemos es abrir todo el espacio, el campo ferial, poniendo los stands y todo el tema para que ustedes puedan exponer sus productos. Entonces, en ese espacio ustedes van poner sus productos sin costo alguno para que puedan eventualmente participar y poder vender. Otro proyecto que tenemos también nosotros disponibles para ustedes es formar parte de nuestra red de proveedores. Entonces, si usted da servicios, por ejemplo, que están incluidos en los proveedores seguros, entonces puede también contactarnos para indicarle la forma en que podría participar siendo un oferente en las redes de proveedores. Y también recuerden que tenemos nuestro nuestro producto SOS PINES. Y este producto lo que busca es que ustedes tengan más de 108 asistencias para impulsar su negocio. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Asistencias que tienen que ver con soporte de empresa. Entonces, si usted es una pyme, que es un restaurante, que es una pastelería y ocupa asesoría justamente para poder impulsar su negocio. En este seguro, usted va a tener 108 asistencias. ¿Y qué tipo de asistencias son? Por ejemplo, asistencia legal en cualquiera tema, digamos asistencia civil, penal, este de familia. No implica que le van a llevar el caso, pero sí le pueden dar una asesoría. ¿Verdad? También hay asesoría en diseño de interiores, asesoría en nutrición. Tiene asesorías en publicidad, asesorías en todo lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos. que esto tal vez dice, bueno, no sé cómo instalar un software, no sé cómo poder trabajar con, no sé, un cuadro en Excel o una instalación, un spyware o un antivirus. Lo puede hacer a través de ese seguro que tiene esas asistencias, que también tiene asistencias en temas de mercadológicos, publicidad, planes de negocio, administración, en recursos humanos. Y lo que buscamos justamente es poder tener una vitrina para que ustedes puedan trabajar. Entonces, en esencia tenemos para ustedes muchísimas formas para poder brindar y apoyar su negocio. Yo creo que doña Irene ya no volvió o sí volvió. No, sí, doña Daisy. Más bien, lo que les iba a decir en seguidilla, lo que usted les acaba de comentar es que nos escriban al correo de pymeseguros arroa grupoins.com. Ahí les vamos a estar enviando toda la información que doña Daisy estaba comentándoles. Y para que ustedes nos puedan contactar, atender todas sus dudas. Y bueno, por acá, doña Daisy, seguimos con lo que es responder las consultas que nos están ingresando. Tengo por acá, Vidrios Tibás dice, y el aseo y orden de mi negocio es parte de este tema. Doña Irene nos comenta por acá, Vidrios Tibás. Me encantan esas preguntas porque cuando nosotros estamos hablando de marca, sobre todo de una empresa comercial, imagínense que nuestra marca empieza desde la acera de nuestro negocio. cuando el cliente llega, tenemos que ver el estado de la acera, el estado del parqueo, la fachada de nuestra empresa. Una vez que ingresan, cómo está ese escritorio de la recepción, cómo está la persona que nos está atendiendo. Pero, como les digo, todo comunica, todo cuenta. Si es un lugar que está limpio, si está confortable, tiene buen aroma, está, pues, qué sé yo, la apariencia en general, bien pintado, los sillones, es todo, todo comunica, todo cuenta. Y, por supuesto, acuérdense que es ser y parecer, yo no puedo decirles que la marca mía es la más maravillosa del mundo. Primero, si yo no soy la más maravillosa del mundo y, sobre todo, si mis instalaciones no hablan de esto, no es coherente con lo que yo les estoy comunicando. Perfecto, doña Irene. Por acá tengo varias consultas sobre lo que acaba de mencionar doña Daisy y la página donde está todo grabado. Pónganme por acá, por favor, el correo electrónico y nosotros les vamos a estar enviando todos estos links para que puedan volver a repasar. Y, doña Irene, dice, Maite Mata, la presentación de la señora Irene Jara ha sido una de las mejores. Gracias por compartir el conocimiento de una forma clara y agradable. Gracias. Sí, sobre todo, acuérdense que la imagen pública es útil, es inmediatamente medible y nos otorga poder. Por eso siempre les digo que una asesoría en marca personal es una inversión para toda la vida. Para ustedes y que pueda permear en el resto de su personal. Perfecto, por acá nos dicen buenas tardes, tengo una empresa, pero soy solo yo. En las redes debe usar mi nombre o el de la empresa. Ahí es donde tenemos que empezar a identificar. O sea, si ustedes son profesional independiente, la marca es usted. Que lo empiecen a identificar como tal. Pero si usted, no sé, vende un producto. Entonces, sí, habría que empezar a identificar. Hay que darle estructura y contenido a esta marca. Hay que darle valor a esta marca. Pero siempre recordando, como le digo, que esa marca por sí sola no va a llegar a ninguna parte. Es usted el que tiene que llegar a colocarlo ante su cliente. Entonces, usted tiene que ser y parecer la marca que está ofreciendo. Perfecto, por acá nos dice Viviana Soto. Buenas tardes, eventualmente debo hablar en público y siento que me pongo demasiado nerviosa. Al punto de sudar mucho. ¿Qué me recomienda para bajar esos niveles de estrés? Bueno, vean, como les digo, cómo no se va a poner nerviosa una. Si está en una conferencia y se le va el internet. O sea, son imponderables. A todos nos puede suceder lo mismo. Pero yo siempre les digo a mis clientes, quiere aprender a hablar, hable. No tenemos de otra que practicando, practicando, practicando. Que nos ponemos nerviosos. Bueno, respiremos profundo. Conozcamos nuestro tema. Vistamos bien. Porque son una serie de señales que nosotros mismos nos estamos mandando al cerebro. De que nos estamos protegiendo. Una serie de candados cuando vemos como como ser un buen morador. Hay un montón de factores que tenemos que tomar en consideración. Inclusive antes de salir a desarrollar el pitch. Entonces. Sí, mostrémonos. Hagamos prácticas. Hagamos prácticas de educación. Que podamos. Tener la seguridad. De que nos estamos grabando. Nos estamos escuchando. Muchas veces. No nos damos. O cuando nos grabamos. Decimos. Esa soy yo. ¿Cómo? Hablo muy despacio. Hablo muy rápido. No me entendí. O no tengo una buena dicción. Todos esos elementos los puedo ir corrigiendo antes de presentarme ante el público. Dicen los grandes actores que cuando yo dejo de tener miedo. Cuando dejo de tener nervios. Es porque le perdí el respeto al público. Y eso no se recomienda. Así que no le tengan miedo al miedo. Hagamos las cosas aunque sea con miedo. Pero empecemos a hacerlas. Y practicando. Perfecto. Por acá nos comentan. Excelente presentación. En corbatas. ¿Qué color recomienda? Los mismos. Ahora. Los mismos colores básicos. Ahora. Les cuento una cosa. Por eso tenemos que saber. Hacia dónde vamos. En qué momento. Y en qué lugar. En pandemia. Nos relajamos un poquito. El. El código de vestimenta. Los caballeros. No necesariamente están usando corbata. De nuevo. Depende para donde yo vaya. Si es necesario. Y depende. Con quién yo me vaya a encontrar. Pero. En estos momentos. Sustituye. De manera muy elegante. Muy baronil. Muy moderna. El pañuelito. En el saco. Que permite. Verdad. Dar. Una imagen. Muy. Fresca. Muy. Muy. Contemporánea. Un saco. De buena. Pues. En la medida. De lo posible. Buenas. Calidades. Porque. Esa es otra. Esa es una buena práctica. Que yo compre. Fino. Que es. Compre. Bueno. No. Porque es una inversión. Que voy a hacer. Una única vez. Y no estar comprando. Un montón. De ropa. Barata. Que a la larga. Se va a ver. Se va a notar. Y que no me va a durar. Tanto. Como una pieza. De buena calidad. Se va a durar. Se va a durar. Entonces. Si no necesariamente. Quieren usar corbata. Si. Háganse. Buenos amigos. De los pañuelos. Y van a ver. Look. Más. Nice. Van a tener. Perfecto. Por acá. Nos dice. Un anónimo. Que haría usted. En una situación. Donde la contraparte. Está muy molesta. Y le está encrepando. Ese es un tema. Interesantísimo. Porque también. Tenemos que. Aprender a manejar. La crisis. Bueno. Ya nos tenemos que meter. En un tema. De la nueva experiencia. Del cliente. De nuevo. Con. Con mucho aplomo. Con mucha elegancia. Con mucho respeto. Saber decirle a la persona. De nuevo. Somos damas y caballeros. Tratando con damas y caballeros. Y. No. Me. Levante la voz. De nuevo. Ojalá. Previamente. Ya. Yo. Trabajé. Tanto. Mi marca. Personal. Mi servicio. Al cliente. Que yo. Trate. De evitar. En la medida. De lo posible. Llegar a esos. A esos. A esos. Tampoco. Pero. de nuevo. Cuando. Conozco. Me he preparado. En mi marca. En su. Lima. Yo también me empodero de tal manera que acordémonos que el cliente no siempre tiene la razón. Por eso tengo que trabajar también todo un entorno para enfrentarme a él con respeto, con consideración, con aplomo. Bueno, tratando de encontrar las respuestas, de no sentirme agredida, pero buscando las respuestas y no el por qué de la situación. Y entre más rápido, más contundente, más firme yo me muestre, el cliente lo va a anotar. Y sobre todo, tratar de darle a la mayor brevedad la mejor respuesta que yo obtenga ahí en el momento. Que no nos dé miedo decirle con mucho gusto voy a estudiar el caso, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a decir que no en algún momento. Con categoría. Perfecto, doña Irene. Por acá nos habla una persona que tiene una tienda de cosmética. Dice, realizamos Facebook Live para exhibir lo que ingresa nuevo a la cosmética. ¿Tiene alguna recomendación? Bueno, darle información siempre verídica. Nunca, ese es un mercado muy, muy amplio también, con mucha competencia. De manera que ustedes también tienen que prepararse para ser las mejores y competir a nivel en que desean colocar sus productos. Ustedes. Ustedes venden belleza. Ustedes tienen que estar impecablemente mostrándose en ese día, mostrando sus productos, mostrando la mejor tendencia de maquillaje. Tienen que ser consecuente de maquillaje. Tienen que ser consecuentes de la hora del día, si es de día que van a hacer ese live. Un maquillaje suavecito, discreto, natural, porque de día, si es en la noche y quieren mostrar un maquillaje muy maravilloso para la noche, entonces, en consecuencia. Pero, ¿qué les puedo decir? También sean muy puntuales. Yo no sé ustedes, pero todos estamos inmersos en los famosos live. A cada rato, a cada rato, en todo momento, nos bombardean. Hay una cosa importantísima. Aprendamos a hablar sujeto, verbo, predicado, que no importa que sea un live de 15 minutos, 20 minutos, media hora. Yo tuve que tener la capacidad de decirlo absolutamente todo en ese lapso. Y no necesariamente porque dure dos horas, es porque tengo mejor contenido. Si lo bueno, breve, dos veces bueno. Perfecto. Muy bien. Por acá nos dicen, tengo dos negocios. Uno es deportivo y el otro es un restaurante. Debo de tener marca profesional para cada actividad. Pues sí, las dos. Las dos actividades son completamente diametrales. Son completamente distintas. Sí, debería revisar la marca para cada uno de ellos. Perfecto. Por acá nos dice Johan Mora. Usted habló sobre el tiempo de respuesta a los clientes. ¿Cuánto es el tiempo máximo en el que le puedo responder? Sí, maravilloso. Maravilloso. Vean, WhatsApp, 24 horas. Y ojalá, ojalá 12 horas. Si me preguntaron, es que, o sea, es para bien y para mal tener las redes sociales. Por eso es que los que somos más mayorcitos, recordaremos un eslogan también que alguien nos decía, el Pani, tenga los hijos que pueda ser felices. Ahora yo digo, tengamos las redes que podamos manejar. Y yo no tengo que estar en todas solo porque sí. Yo por eso tengo que conocer muy bien a mi cliente para saber en dónde está. Si yo tengo WhatsApp y les estoy diciendo a mis clientes que se pueden comunicar conmigo con WhatsApp Business, si me escribieron en la mañana, ojalá antes del mediodía yo les estoy respondiendo. Y si me respondieron en la mañana, si me escribieron en la tarde, ojalá, no sé, tarde de las seis, de las siete de la noche, cuando yo estoy diciendo que son los tiempos de atención. Tampoco voy a estar 24-7. Pero muchas veces, si yo no tengo la respuesta, entonces le digo, ahorita es con mucho gusto, estoy trabajando en la información que me está solicitando, con mucho gusto, mañana en la tarde se la tengo en lista. Y ojo, mañana por la tarde le mando la información. El correo electrónico, ese es un poquito más formal, por eso sí tenemos que aprender cuál es el manejo, el tratamiento que le vamos a dar también de manera corporativa al correo electrónico. Señor, señora, usted, no usemos abreviaturas de ninguna manera. Que se puso de moda, la Q con una apóstrofe, por Dios, somos profesionales, eso no podemos seguirlo haciendo. Y un correo se responde en 24 horas. De nuevo, si yo no tengo la información, le respondo al cliente y le digo, estoy trabajando en su información. Deme un día, dos días, tres días, y lo apunto para que dentro de tres días le estoy mandando todo lo que me solicitó. Pero no lo dejemos en visto y mucho menos no dejemos un correo sin contestar más de 24 horas. Jamás. Recuerde que si yo no contesté, mi competencia ya lo hizo. Perfecto, muy bien. Nos dice por acá con respecto al maquillaje. Honestamente no me gusta, sin embargo, tampoco lo puedo utilizar debido a mis alergias. He probado de todo y nada funciona. Bueno, ¿es imprescindible el maquillaje? Bueno, vean. La imagen profesional sí requiere, amerita, sugiere, no la cara lavada. Ahora, sigue investigando. Ahí tal vez la compañera, hacemos networking. La compañera le pueda indicar si tiene algún producto hipoalergénico. Sí existen y si no, que su dermatólogo se lo recomiende. Pero vean, yo siempre le digo a mis clientes, es que un maquillaje ejecutivo no es un maquillaje 31 de diciembre. Es simplemente, no sé, darle definición a la ceja, un poquito de rubor, un poquito de rímel y el color del árbol. Nada, nada, yo no estoy hablando de 31 de diciembre. Por eso es tan importante, bueno, ya que estamos hablando de maquillaje, cuando estamos definiendo la armonía natural de color, si a mí me dicen que yo soy cálida, tengo que mantenerme dentro del maquillaje cálido y no comprar el color de moda. Si a mí me dicen que yo soy fría, tengo que mantenerme en la ropa, en el color del cabello y en el maquillaje frío. Que yo quiero, bueno, digamos que está de moda el color rojo en el cabello y yo quiero andar con un tinte rojo. Bueno, hay rojos cálidos y hay rojos fríos. La colorimetrista suya tiene que saber indicarle cuál es el color que más le corresponde. Pero es que todas andan con color borgoña y yo quiero andar borgoña. Pues no, no, o sea, no, no, ahí no estamos demostrando criterio ni buen gusto. Perfecto, doña Irene. Y estas observaciones son, por ejemplo, para eventos presenciales o también para virtuales o aplicaría diferente? No, o sea, yo tengo que ser la misma en todo momento y en todo lugar. La visita al cliente es por teléfono o es presencial o es virtual. Esto que estamos hablando aplica en todo momento y en todo lugar. No se trata de crear un personaje, acuérdense. Por eso tenemos que trabajar tanto en nosotros mismos para saber quién soy, qué, quién soy y a qué me dedico para mostrarme siempre bien, siempre igual. Yo no puedo ponerme una cara ahorita que voy a salir en pantalla cuando voy a ir a, cuando voy a visitar al cliente. Eso no se hace, eso no se puede. Este, por eso tengo que aprender desde adentro hacia afuera quién soy yo y cómo me voy a, a quién quiero ser, cómo me quiero ver para que no se me caiga el que ha trito en ningún momento, Dios libre. Es una experiencia interesantísima, muy bonita, empezar a trabajar la imagen pública. Por eso les digo yo, es una inversión para toda la vida. Perfecto. Bueno, aquí estamos aprendiendo todo, doña Irene, con usted. Pues de eso se trata, qué dicha, me alegra. Así es. He visto también que hay ciertos maquillajes con más iluminación. No sé si más bien a lo que usted se refiere es como un poco más sobrio, ¿verdad? Bueno, es que vean, cuando aprendemos un poco de maquillaje, yo les hablaba que cuando nosotros tenemos que trabajar de manera integral nuestra imagen física, entonces que tenemos que vernos desde el cabello hasta la punta de los pies, hombres y mujeres, tenemos que conocer cuál es la forma de nuestro rostro. Ahí es cuando entra en escena el maquillaje, porque entonces en un buen maquillaje, ya cuando se trata de algo más elaborado, es porque vamos a hacer uso de iluminación, de contornos y de correcciones, porque entonces tenemos que aprender a perfilar nuestro rostro de acuerdo con los ideales. Se supone, dicen por ahí, el mejor concepto es un rostro ovalado. Entonces yo, por ejemplo, no sé si lo notan, soy de rostro cuadrado. Yo tengo que aprender a maquillarme, a producirme de manera que por medio de los contornos y los correctores oscuros, yo me dibujé un óvalo en mi rostro, pues para proyectarme de esa manera. Entonces ahí también, como les digo, es divino aprender cuál es la forma del rostro que tenemos cada una para aprender a maquillarnos. Pero resulta que los caballeros también tienen que aprender cuál es la forma de su rostro para que aprendamos cuál es el corte de cabello que nos va a cada quien. Y si les gusta usar barba, cuál es la barba que mejor les conviene. Vean que todo tiene una razón de ser, nada es caprichoso. Y por eso es que este tema es tan bonito. Está sumamente interesante. Y bueno, aquí vienen más consultas. Aquí hay bastantes consultas. Dicen, ¿podría hablar brevemente del calzado formal para personas con lesiones de rodilla y similares que tienen la posibilidad de usar tacón? Es que quien dijo que solamente el tacón era formalizado. Y de nuevo, hemos aprendido tanto a partir de pandemia y tantas cosas cambiaron después de pandemia que por eso tenemos que actualizarnos. La pandemia nos dejó la maravilla del tacón cuadrado o el tacón cuña, que es muy conveniente para esas personas que tienen alguna afectación. Lo que nunca va a ser formal, lo que nunca va a ser corporativo y no se recomienda es el zapato abierto. En el caso de los caballeros, el zapato con cordón siempre va a ser el más formal. Por más lindos que sean, los mocacines y de todo, siempre va a tener un código más informal. Y en el caso de nosotras, igual, zapato cerrado, pero ahora está tan en uso y es perfectamente aceptado. El tacón, como le digo, el cuadradito o el tacón cuña, que es sumamente recomendable cuando tenemos que estar de pie. Perfecto, muy bien, doña Irene, y por acá nos dicen, vamos a ver qué consejos da para la foto de WhatsApp y para la de Facebook. Ustedes son la mejor audiencia que he tenido mucho tiempo. Vean, eso se llama fotografía de poder, valiosísima, importantísima. Yo no puedo tener en WhatsApp ni en Facebook la foto de mi mascota, por más que yo la quiera, la foto del, no sé, del logo del club de fútbol que yo más me apasiona, ni de la serie. Y que ganemos hoy. Este, la foto de poder, soy yo, soy yo como me quiero proyectar, como yo quiero que mis clientes me reconozcan. Imagínense que si no saben quién soy yo, cuando yo les doy, búsquenme en WhatsApp, les digo, todo comunican, esa es la primera impresión. No me conocen, no saben cómo hablo, no saben nada de mí, pero yo también con mi foto. Entonces, si yo salgo mal vestida, o si yo salgo a una fiesta, o mi foto de WhatsApp es un atardecer maravilloso, esplendoroso, gratificante. Pero no, entonces se quedaron con las ganas de saber quién soy yo, visualmente quién soy yo. Esa foto se llama de poder, no escatinen, pero sean ustedes. Entonces, por eso, analicemos quiénes somos nosotros, qué personalidad tenemos, cómo me gusta ser, cuál es el mensaje que me gusta dar. Todo eso lo analizamos cuando vemos la personalidad, para que entonces de una vez haya un mensaje poderoso detrás de esa foto. Que no está diciendo nada, pero lo está diciendo todo. Entonces, busquen, y tampoco, porque a todo el mundo se le ocurre salir de perfil y con los brazos cruzados, ahí hay todo un lenguaje que yo veré si me interesa o no me interesa. Cerrarme a las demás personas por medio de brazos cruzados, porque esto es una barrera inmediata que yo le estoy poniendo a los demás. Es que es apasionante. Pero sí, busquen la mejor foto de ustedes, no salgan con la pareja, no salgan con la mascota, no salgan en familia, sean ustedes la foto más profesional con la que ustedes digan, sí, esta soy yo. Esta representa la persona que yo quiero mostrarle a los demás. Perfecto, doña Irene, de hecho que por acá tenemos unas consultas sobre este tema de las fotografías que hacen las personas con los brazos cruzados. Que más bien, ¿cuál es su recomendación? Tenemos varias consultas sobre eso, de hecho. Vean, es que hablar de lenguaje no verbal es toda la tarde. Por eso cada quien. Tenemos que saber cómo nuestro cuerpo habla de... Yo puedo estar callada, mi cuerpo está hablando. Por eso es tan importante que aprendamos qué es lo que queremos comunicar. Si yo hablo con la mano izquierda, si hablo con la mano derecha, si hablo con las dos, o sea, todo, todo. Hay un mensaje que producir. Yo tengo que saber qué es lo que quiero comunicar para saber si los brazos cruzados me sirven o no. O si más bien es una fotografía de cuerpo entero, normalmente en un tres cuartos, que me dé, no sé, que me estilice un poquito más. Hay trucos también para no verme con más volumen, etc. Es que es muy personalizado ese tema. Y con mucho gusto les puedo colaborar. Bueno, yo creo que más bien podemos ir haciendo otra sesión, ¿verdad, doña Irene? Invitándonos a tu programa para ampliar. Vean, es que es todo un tema. Es toda una clase. No, cuál clase es una materia. Es una materia de lenguaje no verbal. Por eso es tan importante. Perfecto, doña Irene. También por acá nos estaban diciendo, hay un comentario de dos negocios. Dice que tiene dos negocios, que uno es una joyería, el otro es un gimnasio. Pero que las dos tienen la misma gama de colores en sus paredes y demás. Que agradece sus recomendaciones. Bueno, de nuevo, de nuevo, habrá que ver. Ambas son completamente distintas, ¿verdad? Son dos manejos de mercadeo, inclusive hacia dos segmentos de mercado, etc. Podrían combinarse, pero ahí sí habría que analizar cuál es esa paleta de color que están utilizando. Cuáles colores pueden ser más convenientes para un gimnasio, que generen, no sé, poder, fuerza, no sé, una estructura. Acuérdense que los colores también tienen una psicología. Por eso es tan importante también conocerla. Y una joyería lo mismo. Hay que ver cuáles son los mensajes. Pero no se recomendaría. Por eso, porque queda la identidad a ambos. Es que son completamente distintos los segmentos de mercado y el mensaje que están ofreciendo. Perfecto, Doña Irene. Por acá vuelven a enviar felicitaciones. Fabián Monge, muy buena presentación, muy valiosa. Nos dicen por acá. Gracias. Bueno, pues, yo me alegro. Bueno, es que, qué dicha. Me alegro que estén entendiendo la importancia. Si siempre fue importante la imagen pública en los negocios. Y ahora en adelante con más razón. Porque, como les digo, estamos en un momento de franca competencia y a todo nivel. Entonces, por más pequeños que seamos, acordémonos que estamos ahorita aquí. Pero lo que andamos buscando es siempre, siempre mejorarnos. Y queremos seguir siendo pymes. Y aportemos al país también lo que el país desea y merece. Entonces, no escatimemos porque es una herramienta poderosísima que les va a ayudar a ustedes a crecer cada día más. Y el cliente se los va a agradecer. Perfecto. Bueno, vamos cerrando con unas tres preguntas. Por acá nos dice Vidrio Stivaz. ¿Cómo podemos leer y adquirir cultura general ayuda? Qué cosa más maravillosa. Vean, ¿cómo puedo yo hacer para tener un buen discurso, una buena dicción, un buen mensaje, una buena proyección, si no tengo una buena educación? Por lo que más quieran. Seamos. ¿Qué es cultura general? Eso me encanta porque yo lo discuto también con mis clientes. Alguien decía que ser una persona culta, hablar de poesía, historia, pintura, música, académica, etc. Claro que sí. Por supuesto que todo eso aporta. Pero cultura general es hablar de economía, hablar de historia, saber en qué momento mundial estamos. Conocer la realidad, qué está pasando con la guerra, qué está pasando con Costa Rica. Saber de mascotas, saber de plantas. Eso nos ayuda a generar también una buena empatía con nuestro cliente. Cuando llegamos a visitarlo, bueno, resulta que yo me doy cuenta, no sé, por decir algo, que tiene trofeos. Porque juega tenis, porque le gusta el billar, o porque tiene un cuadro de un pintor costarricense. Entonces, que yo sepa reconocerlo, identificarlo. Y a partir de ese momento voy creando esa afinidad. Ah, le gusta la pintura. Yo, a mí me gusta esta técnica. He ido, estuve en la última exposición de Don Pulano de Tal. En fin, que yo pueda ir teniendo posibilidades de hablar con mi cliente. No puede ser nada más que yo solo, bueno, hoy el tema es fútbol, ¿verdad? Pero no puede ser que yo nada más hable de fútbol, no puede ser que yo nada más hable de farándula, no puede ser que yo nada más esté tan limitado en mis temas de conversación que no pueda tener acceso a las posibilidades de comunicarme con mi cliente. Entonces, les recomiendo, léanse un buen periódico. Un buen periódico se lee desde el principio hasta el final. Lean a los líderes de opinión, lean los editoriales, vean a ver qué está pasando con el mundo. Veamos a ver cuál es la realidad para que podamos tener criterio y para que podamos tener un tema de conversación robustos. que nos generen empatía y relaciones más duraderas con el cliente. Acuérdense que no siempre vendemos a la primera, pero ya creamos una empatía, ya tuvimos una relación diferente con ese cliente, ya le dejamos una buena referencia y nos va a volver a tomar en cuenta en un futuro cercano. Doña Irene, por acá podemos ir cerrando con, voy a agrupar una consulta porque hay varias relacionadas a lo mismo. Dice que los colaboradores atienden a público, entonces, que cuál es la recomendación de la vestimenta, si son apropiados las blusas de tirante, lo que son las minifaldas, lo que son las camisas con rayas y demás. Entonces, tal vez ahí sí, si nos puede dar unas recomendaciones. Con mucho gusto les puedo hacer sugerencias personalizadas, porque por eso yo les decía, por más pequeños que sean, ustedes pueden ir creando sus manuales de empresa. Entonces, una raya que no raya, bueno, de qué tamaño la raya, es que si la persona es gruesa, no se le recomienda una raya ni gruesa y mucho menos horizontal. Además, los colores, ¿verdad? De nuevo, ¿cuáles son los mensajes que queremos dar? Generalidades, ya les dije, no podemos aceptar blusas de tirantes, mucho menos la blusita con hombros descubiertos. No podemos permitir ropa demasiado ajustada al cuerpo, ni un hombre ni un mujer, pantalones tallados, ni un hombre ni un mujer, no a los espontes, no a las minifaldas, las manos, ¿verdad? Ni las uñas larguísimas, ni, por más que esté de moda, es que ahí vamos otra vez, por más que esté de moda, las uñas como un mostrario de pantone, no es un mensaje corporativo. Se verán muy bonitas para el fin de semana, pero no para ir a trabajar. Todos esos conceptos, ustedes los tienen que ir considerando, excepto si yo vendo el mate de uñas. Ahí sí, tengo que mostrarles a todos ustedes, o si yo hago uñas, toda la capacidad que tengo de poder pintar uñas, de hacer obra de arte con mis uñas, pero no a nivel corporativo. Tenemos que estar muy, muy bien aterrizados, que es lo que queremos con nuestra marca. Perfecto, doña Irene. Y bueno, para finalizar, me gustaría brindarle un espacio de cierre, doña Irene. Bueno, de nuevo, me alegra muchísimo que ustedes me hayan acompañado. Cuéntenle a las demás personas en qué consiste la marca personal, la importancia, lo relevante que es de ahora en adelante, que nosotros como profesionales independientes, o ustedes como dueños de empresa, empiecen a gestar esa marca. Tenemos que colocarnos como esos referentes en nuestra industria. Decía un profesor mío en la universidad, si va a competir haciendo lo mismo, vaya, hágase por otro lado. Vean qué fuerte, porque si no estamos en un momento, estamos en un momento coyuntural para que saquemos la mejor oferta de valor de cada uno de nosotros para colocarla en el mercado. No podemos pretender hacer cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo. De aquí en adelante, ojalá, mi mejor recomendación, mi mejor deseo es que ustedes saigan a la calle, se valoren, se vean en el espejo y digan sí. Voy a empezar a observar quién soy, qué tengo y cómo me voy a proyectar de ahora en adelante, porque merecemos ser las pymes que usted y Costa Rica deseamos y merecemos. Así que, de nuevo, quedo a la orden de cada uno de ustedes y les agradezco de corazón que hayan aceptado esta invitación. Perfecto. Doña Irene Jara, experta en imagen, estuvo el día de hoy con nosotros compartiendo en el programa Insformese y, bueno, invitadísima para volver a compartir en un nuevo programa. Doña Irene, muchas gracias. Gracias a ustedes y estoy a la orden. Estoy a un clic de cada uno de ustedes. Perfecto, muchas gracias y, bueno, comentarles a todos ustedes que les acabo de compartir en un link en el chat donde usted puede calificar nuestras charlas y también, muy importante, sugiéranos temas. Para nosotros es muy, muy importante abarcar todos esos temas que tal vez ustedes están inseguros o no conocen mucho y demás para nosotros poder venir acá y brindárselos de una forma gratuita. Y, bueno, sin más, me despido por el día de hoy agradeciéndoles a todos ustedes y poniéndonos a disposición en nuestro buzón pymeseguros arroba grupoins punto com. Ahí vamos a estar con mucho gusto para atenderles a todos. Que tengan un excelente día.